¿Qué fiesta? Era el chico Sergio Deniz ¿Qué fiesta? Invitándome a pasar Y mientras Palito cantaba Tormenta bailaba La tele filmaba Sandro y Fabio fumaban Y de sus Mercedes A Piero le hablaba En otro salón la fiesta ¿Qué fiesta? Estaba por estallar ¿Qué fiesta? Pues tocaban los demonios ¿Qué fiesta? Desafarinaba más Recostado sobre el piano ¿Qué fiesta? Donald le cantaba al mar Su cundum Lo ayudaban en el coro ¿Qué fiesta? Era un padre Juan y Juan Los náufragos se presentaban Y los siracundos alegres estaban Y afuera la cola aumentaba Y de gente invitada De gente invitada Y mientras Palito cantaba Tormenta bailaba La tele filmaba Sandro y Fabio fumaban Y de sus Mercedes A Piero le hablaban Y cuando me estaba yendo Todavía llegaban invitados Sabú Abracadabra Banana Dani Grupo 1 Los chicos de música en libertad Y las chicas también Mi amigo Zalaco Era realmente la fiesta La, 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 la Gracias.